Ay, o sea, ya salen a los hoteles, me imagino. Ay, también puede ser donde lo que les toque de reina plata. Muy chévere. Ellos le van a comprar más, porque la mayoría de esas chicas, ay, cómo le irán a querer regar con todo ese montón de mujeres allá, para darle besos y de todo. Hijo, entonces 44 es tu número en Colombia, ve, es que en Colombia, en Europa. Ah, bueno, entonces le va a comprar esas dos, le va a comprar unas botas y le va a comprar, sino que es que, si usted no me dice antes, ayer yo los iba a comprar, hoy nos toca volver al mercado, porque es el gran bazar, se llama eso. Pero mi hijo, allá usted le sale con dolor de cabeza, porque todo el mundo lo quiere robar a uno, o sea, no robar, pero los precios son muy...